Cantamos los dos. Cantamos los dos. Escondida tras las palmas, te juraré amor eterno al baile de nuestra vaca. Tu refinada en mi pecho, alba y vende nuestra vaca. Y yo contando mis besos en tu boca, en la balada. Así la luna nos brindirá, escondida tras las palmas. Te juraré amor eterno al baile de nuestra vaca.